Análisis Venezolano con Unai Amenábar. Continuamos amigos con más de análisis de venezolano y conversando con Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras, la máxima cúpula empresarial del país. Y dejamos pendiente el tema de los distintos sectores de la economía que pudieran tener de pronto distintos ritmos de recuperación o de ver de salud al final del túnel. ¿Cómo perciben eso ustedes del sector empresarial? Bueno, realmente las condiciones deplorables están prácticamente homogéneas en todos los sectores. Ahora, el tema de la recuperación por sectores probablemente tendría que ver por los niveles de prioridad. El sector alimento, el sector medicina son sectores prioritarios en este momento y de aquí en adelante por supuesto para este y para cualquier país. Entonces probablemente las medidas o las prioridades, medidas prioritarias, deben ir orientadas por sectores a los más importantes del país. Pero tú puedes hacer, digamos, delimitas prioridades, pero también puedes tener para todo el resto de la base porque realmente todo es necesario. La industria necesita también de los servicios y el comercio necesita de la industria. Entonces, por supuesto, es toda una dinámica sumamente compleja que está toda entrelazada y que tú no puedes decir, bueno, vamos a ayudar a este sector y los otros que se esperen. No, tú tienes que de manera homogénea distribuir las cargas para que todo el mundo vaya avanzando en la misma dirección o a la misma velocidad para que realmente se obtengan los otros. Claro, pero aunque apliques la misma medida, pareciera que hay sectores que son de más rápida recuperación. Digamos, tal vez el sector comercio, uno comienza a ver el florecimiento más rápido que el sector industrial que lleva unos mecanismos y unos procesos más lentos. Hay procesos más lentos, pero las medidas tienen que apuntar a la sustitución de las importaciones. El comercio se activa rápidamente si tú tienes un mecanismo de transabilidad de divisa y entonces, por supuesto, ahí los mecanismos como que fluyen más rápido si los haces eficientemente. Y entonces puedes llenar los anaqueles de productos importados. Pero esa no es la idea. La idea es que en el diseño del modelo económico tú sustituyas las importaciones porque es la única manera de generar riqueza en los países. Es la única manera de generar empleo a través de la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela por venezolanos. Además, que Venezuela vendría a compensar también en gran medida esta disminución de los precios del petróleo que estamos viviendo en este momento. Pero es que paradójicamente, Unaido, los ingresos en divisas, lo que pasa es que muchas veces se hace todo un tema sobre los ingresos en divisas, pero también existen ingresos que tiene en el país a través del pago de impuestos de las empresas y de las producciones de bienes y servicios hechos en el país. Y eso es los dos tercios casi de los ingresos del Estado. Bueno, si no que hablen con cualquier isla del Caribe o con la misma España o Grecia que viven del turismo, ¿no? Sí, no son los ingresos en dólares petroleros. Lo que pasa es que son en dólares. Claro. Y en la medida en que también se han bajado los ingresos petroleros y ha disminuido la actividad empresarial en el país, porque estamos hablando de empresas que como mínimo le ha reducido el 60% de su capacidad instalada productiva. Y hay otras que llegan al 80% y entonces hay más o menos una cifra de que estamos casi en un 80% de disminución de la actividad empresarial con respecto al año que he pasado y ya en el año pasado habíamos reducido. Entonces, por supuesto, eso hay que revertirlo y convertirlo en los círculos virtuosos de la productividad donde se genera la riqueza, se genera el progreso, se genera el bienestar para que toda la población viva dignamente. Al principio del programa conversábamos y de alguna manera dejábamos claro que el gobierno no confía en el sector empresarial, en líneas generales. ¿Los empresarios confían en el gobierno? Bueno, ese es el principal problema, ese es el resumen. Ahí acabas de resumir todo el drama que vive Venezuela. Se llama confianza. El sector privado no cree en el sector público y el sector público no cree en el sector privado. Pero lo peor es que ya los venezolanos no creemos los unos con los otros. Hasta que nosotros no restituyamos la confianza en el país, no vamos a rescatar el bello país que por lo menos yo nací. Yo nací en un país donde mi padre me pudo alimentar, educar, vestir de forma digna. Hoy por hoy los jóvenes venezolanos no ven futuro. Sí, y optan en muchos casos por irse del país como una medida de supervivencia. Y eso es uno de los principales problemas que tenemos que revertir nosotros los venezolanos. ¿Se hace cambio un cambio de gobierno para lograr estas medidas? O sea, con el equipo que actualmente nos está gobernando, con estos ministros, con estos presidentes de institutos, con este presidente de la república, ¿avisoras los cambios necesarios o hay que pasar por un cambio de equipo para que el país eche adelante? Yo quisiera que ojalá en algún momento se dieran cuenta y que pudieran rectificar. Yo creo que lo que necesita Venezuela son gerentes públicos eficientes. Lo que necesita Venezuela son funcionarios públicos rectos de intención. Funcionarios públicos que realmente tengan esa visión trascendente del país y del compromiso que ellos asumen a través del voto popular. ¿La comunidad internacional se beneficiaría también de un mejoramiento de la calidad de vida en Venezuela o se está aprovechando de que las cosas en Venezuela están mal para ellos recibir muchas empresas que de otras maneras? ¿La comunidad internacional? Probablemente sí, hay muchos empresarios. Nosotros a veces vemos con envidia sana todos esos beneficios que están teniendo las empresas extranjeras y los empleados de otros países. Porque lamentándolo mucho, la política económica de este gobierno lo que ha generado es riqueza, empleo y salarios dignos pero fuera de la frontera del país y no dentro. Mientras aquí lo que tenemos son cerrando empresas, estamos perdiendo empleo, nuestros ciudadanos tienen la pérdida del poder adquisitivo que jamás habíamos sufrido los venezolanos y que va a seguir progresivamente deteriorándose si no le aplicamos los correctivos de forma inmediata y en el extranjero generamos riqueza, empleo y salarios dignos. Muchísimas gracias Francisco por habernos dado estos 12 minutos. Francisco Martínez, presidente de EFE de Cámaras. Muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado del día de hoy y los esperamos en una próxima oportunidad. Entonces... Quality Engines presentó Análisis venezolano con Unai Amenábar Análisis venezolano con